Creí en tu amor, pero fue un amor traidor Me enamoraste, no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste corazón Hoy ya no soy el mismo Me cuento solo mi estatismo Me enamoraste, no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste corazón Hoy ya no soy el mismo Me cuento solo mi estatismo Fue el sentimiento más profundo que acabó Y acabó también el mundo, pero hoy Escribo mi dolor sobre esta canción Fuiste un sueño que creía Que sé cómo yo empezaría, pero hoy Escribo mi dolor sobre esta canción Me enamoraste, no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste corazón Hoy ya no soy el mismo Me cuento solo mi estatismo Me enamoraste, no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste corazón Hoy ya no soy el mismo Me cuento solo mi estatismo Me cuento solo mi estatismo Y me cuento solo mi estatismo Y me cuento solo mi estatismo Me enamoraste, no sé por qué razón, dime la verdad, me amas de corazón Hoy ya no soy el mismo, me encuentro solo en este piso Me enamoraste, no sé por qué razón, dime la verdad, me amas de corazón Hoy ya no soy el mismo, me encuentro solo en este piso Me enamoraste, no sé por qué razón, dime la verdad, me amas de corazón Hoy ya no soy el mismo, me encuentro solo en este piso